La música francesa también tuvo su lugar en los años 70. Ahora te lo cuento. La música francesa también tuvo su lugar en los años 70. Consideró que su apellido era demasiado regional y buscó un seudónimo en el diccionario. Y finalmente lo encontró. Desde entonces, en ese momento se le conocerá como Alain Chanfog. La discografía de Alain Chanfog consta de 13 álbumes de estudio, editados entre 1973 y el año 2015. Dos álbumes grabados en directo y nueve compilaciones. El cantante ha publicado 54 sencillos y 28 vídeos. En sus inicios formó varias bandas, tales como Los Shakers, Los Murators y también la banda llamada Los Mots. Con tendencia en sus canciones al estilo de Los Beatles. Ya en solitario, entre 1968 y 1970, Alain Chanfog grabó cinco singles que no alcanzaron el éxito. De estos, uno de los últimos no se comercializó. Y otros se publicó solamente para el mercado alemán. En 1977, Alain Chanfog decide grabar en los estudios de grabación de Los Ángeles, con músicos californianos. Tras haber quedado fascinado por la calidad de registro, el perfeccionismo y la formalidad de los músicos. En el año 1979, grabó el tema Manugueva, de estilo pop electrónico, con el que obtuvo un importante éxito. Se venden más de un millón de copias y permite volver a encontrar el éxito que había conocido a principios de la década. Alain Chanfog logra algo de éxito también en el año 2004, con el clip de Veux Jeux de Lourdes, clip realizado con gran difusión por los medios. Así, gana el Victor Gui de la música al mejor videoclip al año siguiente. En el año 2007, fue condecorado Caballero de la Legión de Honor. Es la orden nacional de la Legión, la más conocida e importante de las distinciones francesas, que fue la establecida por el emperador Napoleón I de Francia en el año 1804. Y no me enrollo más, y os dejo con este single, este single grabado en el año 1979, de Alain Chanfog, llamado Manugueva, que tuvo tanto éxito y también fue número uno en Francia, al estilo pop electrónico. Espero que os guste y nos vemos aquí, el próximo viernes, en Viernes con V de Vinilo. le 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!